Hola Víctor, ¿cómo te va? Sí, bien lo decís vos, este fin de semana, como ya era de puro conocimiento, el día sábado 2 a las 20 horas, como decíamos el sábado, a pesar del contraviento y marea, hemos llevado la asamblea con normalidad y tranquila, la verdad que fue muy buena la asamblea porque sacamos muchas cosas positivas, ¿no es cierto? Más allá también de la elección del presidente de Liga y presidente del Tribunal de Pena. Sabemos que fue una sorpresa la reunión. La verdad que en realidad lo que nos sorprendió y mucho fue hacer el unánime de las elecciones, fue unánime mi reelección, así también acabó el unánime lo que fue también propuesto por el Tribunal, el presidente del Tribunal y también la reforma del Estatuto, se hizo algunas pequeñas reformas, sabemos que nuestro estatuto era bastante viejo y se hizo alguna reforma en algunos puntos que la verdad se le dio lectura y fue aceptada, digamos, unánime. Y bueno, eso hizo también que la reunión sea tranquila y que es lo que también esperábamos nosotros, que se lleve a cabo tranquilo y lo que en fin estamos buscando es el bien del fútbol de esquina. ¿Contento por haberse esta nueva reelección, digamos? Sí, contento y también obviamente con mucha seriedad tomarlo esto, sabemos que se viene mucho trabajo, tanto en conjunto Liga con clubes, tomar mucha responsabilidad, ya lo hemos venido charlando con las reuniones anteriores, con los delegados, con algunos clubes que están un poquito atrasados con su personería jurídica, otro que tienen que hacer su asamblea y bueno, de esa manera también trabajar clubes con Liga y que estemos todas las instituciones en regla, ¿no es cierto? ¿El trabajo de lo que va a ser el fútbol de primera división en este año se va a dar o se espera para el año que viene? Mira, yo como dije en otra oportunidad, el deseo mío es jugar este año, no podemos dar ventaja en jugar un torneo provincial sin tener un torneo a cabo en nuestra Liga. O sea, la idea es esa, jugar, no sé qué fecha recaremos, porque en realidad hoy estaríamos volcando toda esa propuesta que tenemos, porque no quisimos ser tan irresponsables, largar un torneo antes de esta asamblea, porque si por ahí la decisión de los clubes era que nosotros no continuemos, no queríamos dejar un problema o otro tipo de responsabilidad a los que entraban. Entonces la decisión fue tomar después del 2 de octubre algún tipo de decisiones con el torneo, una de las cuales que ya está encaminado y que hoy estaría ya saliendo fecha de comienzo, es el tema de quinta y femenina. Leesma, ¿hubo algunos cambios dentro de esta comisión? Claro, tenemos la idea de hacer unos cambios para bien, obviamente sumar personas, sumar gente dentro de la comisión directiva de la Liga, esta noche se estaría conformando, sabemos muy bien que en la primera reunión de Liga se conforma, se propone la propuesta y si los delegados todos están de acuerdo, eso quedaría todo aprobado esta noche, lo mismo también mañana en el Infanto Juvenil. ¿Algo más que quieras decirnos que se haya escapado de esta reunión? Mira, no, lo que sí, y aprovecho tu medio, es pedirle a aquellos clubes que todavía no están mandando su delegado, que por favor manden, que es muy importante, evitamos algún tipo de problema a futuro y de esa manera sabemos que si trabajamos todo en conjunto, el fútbol de esquina lo vamos a lograr muy pronto de tenerlo en lo más alto, pero este es un trabajo no solo de la Liga, es un trabajo de los clubes y con la Liga en conjunto. Antonio Ledema, muchas gracias. Gracias a usted y estamos a su entera disposición.